Contenta por el recibimiento que se me dio cuando llegué, o sea, desde el primer día. Todos se han portado muy bien conmigo, sentí que tanto de mis compañeras como del cuerpo técnico y directiva me sentí arropada. Te digo, eso me hace generar muchísima confianza para afrontar este nuevo reto. Dentro del equipo hay como mucha paz, tranquilidad y pues todas son muy unidas. También se me han acercado a platicar conmigo y así la verdad digo, son cosas que me generan muchísima confianza para seguir como abriéndome y mostrar pues la calidad de la que yo les puedo aportar a ellas. Lo he visto ahora como en redes sociales, en los comentarios y así. Y yo creo que hay demasiada gente que no sabe como las cosas por las que uno pasa. En lo personal yo, bueno, yo salí por una, de hecho una cuestión personal muy fuerte que me pasó en la Ciudad de México, que no quisiera como entrar en detalles. Pero te digo, son esas cosas que la gente solo habla como por hablar, o sea, solo ve como la cuestión futbolística. Hay mucha gente que no tiene como calidad humana o porque a la gente no le pasan las cosas que a uno le pasa. Yo creo que son las cosas que solo los hacen, digo, hablar por hablar, o sea, no saben lo que realmente pasó. Siempre voy a estar agradecida con el club, con América por todo lo que me dio, por ayudarme a crecer en lo personal y por poder salir campeona con América. Y este día iniciamos con la doble cartelera por las planteras de Fox Sports. Las Tuzas del Pachuca recibiendo a León desde las 18.55, tiempo del centro de México, por las planteras de Fox Sports 2. Y culminando este partido, las Chivarrías del Guadalajara, de la mano de Ramón Villasevallos, María Sánchez, una de las refuerzos bomba también, harán su presentación en casa ante Cruz Azul. Pues también son dos buenos partidos, ¿no? Muy buenos partidos. Sobre todo porque Pachuca, Femenil, siempre ha hecho las cosas muy bien. Y Cruz Azul, que la campaña pasada había empezado muy bien el torneo. A ver, tú que sigues muy fiel a la liga, dime una cosa. Dime una cosa. Chivas, candidata. Sí. Pachuca también. También. Los dos regios. Las dos regias. Tiene que ser. Extraordinarios equipos. Si de repente parecía que Tigres, no sé, que se quedó un poco corto en la final, que quizás no concretaron las que tenían. Bueno, te fichó a Estefany Mayor y habían Castierra, dos seleccionarios nacionales que vienen del fútbol de Islandia. Tijuana llegó a la liguilla el torneo pasado. Ahora con Lucero, ¿se convierte en candidata a pelear algo? O sea, ¿sí crees que solo los pueda competir? Tijuana para mí fue la sorpresa la temporada pasada. Sí, lo fue. Y ese torneo se convierte en uno de los candidatos a pelear el título. Con los refuerzos que llegaron, ya estaba René Cuellar, ahora llega Lucero Cuevas, llega Esmeralda Verdugo. Y lo que han hecho, Itzel González es una de las mejores arqueras de la liga. Cuidado con Tijuana. Ahora dime, América. Va a estar dentro de los ocho. Va a estar, va a estar peleando. No las veo tan fuertes. Cruz Azul, Cruz Azul inició bien el torneo pasado, pero se cayó. Vete a la liguilla. Y Pumas inició muy mal. Pumas, desde el torneo pasado para mí fue una decepción. Tienen que arreglar algo, mejorar algo, porque este equipo que le dan, tienen todo, no puede estar en esos niveles. Muy bien, estaremos atentos, Mónica, el día de hoy a través de la pantalla de Fox Sports con la Liga Femenil.